Esta mañana en mi tiempo con Dios, recordé qué hacer cuando las cosas no salen como las planeamos. Por lo general, en la vida hacemos planes. Hacer planes nos hace sentir cómodos, tener el control, nos hace sentir seguros. Cuando no tenemos el control, nos sentimos inseguros. Pero una realidad de la vida es que no siempre tenemos el control. A veces, las cosas no salen como las planeamos. En Juan capítulo 2 hay una historia de Jesús en una boda. Y en la boda todo iba de acuerdo a lo planeado. Hasta que se les acabó el vino. Eso no estaba planeado. Eso generó una crisis, pero menos mal que Jesús estaba ahí. Le preguntaron a Jesús, ¿qué hacemos? Y Jesús les dijo, tienen esas tinajas de agua hasta arriba, hasta el tope. Después dijo, agarren el agua y dicen al maestro del ceremonio. Y cuando este lo probó, el agua se había convertido en vino. Pero no cualquier vino, el mejor vino. Y ese fue el final de la crisis. Y aquí aprendemos varias lecciones. Lo primero es que nos recuerda que no siempre las cosas salen como las planeamos. Hubo una crisis en esta boda. Lo segundo es que Jesús hizo la diferencia en esta crisis. Ellos habían invitado a Jesús a la boda. ¿Sí ves? Muchas veces nosotros esperamos estar al final de la crisis para invitar a Jesús a nuestras crisis. No sé si has escuchado a esas personas que después que lo intentan todo dicen esta frase. Dicen, ya lo intentamos todo. Ahora lo que nos falta es orar. Yo pienso que orar debe ser el primer recurso, no el último recurso. Entonces, invita a Jesús a tus crisis. El número tres, cuando invitas a Jesús a tus crisis, haz lo que Jesús te pida que haga. Por muy ilógico que parezca. Yo me imagino que para estas personas, llenar esas tinajas de agua, que por cierto no eran para vinos, sino eran para lavados ceremoniales, era completamente ilógico. Ellos no entendían qué era lo que iba a hacer Jesús. Así que si invitas a Jesús a la crisis, haz lo que Él te dice, vale la pena. Y lo último es que cuando invitas a Jesús a la crisis, que es lo que hace la diferencia, y haces lo que Jesús te pide que hagas, la crisis se convierte en algo mucho mejor de lo que estaba anteriormente. ¿Por qué? Porque ese fue el mejor vino. Así que ya sabes, no siempre las cosas salen como planeamos, pero lo mejor es invitar a Jesús a hacer lo que Él dice y los resultados serán milagrosos. Que tengas un lindo día. Bendiciones.